Atención muchachas, ya llegó su majestad, el rey del baile del Zaratuto, mi banda y mexicano con ustedes. Cuando vas al baile que te dice tu mamá, cuando vas al baile que te dice tu mamá, no bailes de caballito que te voy a regañar, no bailes de caballito que te voy a regañar. Cuando llegas al baile que te dice tu papacito, vente mamacita a bailar de caballito, vente mamacita a bailar de caballito. Te tomas bien apretada, te coges por la cintura, te tomas bien apretada, te coges por la cintura, tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura, tú mueves muy bien los hombros y la cadera con sabrosura. Y luego te dice al oído, ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá, como te quiere tu papapé. ¡Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá, como te quiere tu papapé! ¡Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá, como te quiere tu papapé! ¡Ay chiquitita chinda, pechocha, pepigi mamá, como te quiere tu papapé! ¡Atención! El radio ordena y manda a bailar de caballito, aunque se enoje tu mamá. Las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura, las chicas de medias negras mueven muy bien la cintura. Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura. Los hombros también, los pies y la cadera con sabrosura.